Música Me siento libre, como si estuviera con los coalas. Claro que los hemos visto los cambios, desarrollan un poquito más su lenguaje, su creatividad, su imaginación. En cuanto al canto, los hemos visto más libres, como dice la niña. Se sienten más libres, más desarrollados en este aspecto de la música. Mi nombre es Inés Espejel Romero y yo soy la directora de aquí del Jardín de Niños, Emilio Carranza. El programa lleva dos años con la presencia de Ale, el programa de iHive a Voz. Esta oportunidad que nos está dando, les agradecemos infinitamente por todos los cambios que nos está dando este programa. Aquí yo creo que es más notorio más que en las casas de niños de primaria, porque al principio sus palabras no se entendían bien y ahora ya se entienden. Ahora pueden cantar una canción completa, antes cantaban solo frases, ahora ya se escucha toda la canción. Los veo más felices, ya están más abiertos. Cuando yo llego me saludan, son más emotivos. Hola, soy Alejandra Laureán, soy la directora del Jardín de Niños de Emilio Carranza. Siento muy querida por los niños, siento que ellos sienten que están aprendiendo algo, entonces es como un cariño recíproco. La hemos apreciado bastante por la cuestión de que les da esta apertura a los niños sobre lo musical. Les ha dejado desarrollar bastante tanto el oído como su vocecita. Y pues esta oportunidad que nos da este programa es infinitamente apreciable aquí para el Jardín de Niños. Estas oportunidades que nos están dando este programa es único y desearíamos infinitamente que nos siguieran apoyando aquí en el Jardín. Muchas gracias. Jardín de Niños de Emilio Carranza Gracias. ¡Gracias!